Buenas tardes colegas, siguiendo un poco la línea de los talleres que se van a ir realizando para la prevención de la ansiedad durante la cuarentena, hoy vengo a mostrarles algunos tips que les pueden ser de ayuda para prevenir la ansiedad en la alimentación en estos tiempos de crisis sanitaria. Espero que les sirva. Para tener un manejo de la alimentación, primero que todo tenemos que ser súper conscientes con nosotros mismos. Al momento que nosotros nos propongamos comer, tenemos que evaluar la situación y ver si realmente tengo hambre o si quiero comer, ya sea por aburrimiento, ansiedad, angustia o por miedo. En segundo lugar, evitar el castigarse. Si por X motivo comimos por otra razón que no sea el hambre, lo peor que se puede hacer es enjuiciarnos a nosotros mismos o devaluarnos, ya. Lo principal de todo es observar la situación. Si me doy cuenta de que no comí porque tenía realmente hambre, obviamente hay que observar y hacer consciente esto. El por qué sentimientos comí, si era por aburrimiento, por ansiedad o porque vi quizá a otra persona de mi casa comiendo y tratar de evitarlo la próxima vez. En tercer lugar, durante los tiempos de crisis o estrés, lo ideal o lo más adecuado es tener un espacio libre de cualquier distractor, ya. O sea, tratar de fomentar una alimentación consciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, destinar un espacio del comedor para alimentarme todos los días donde no tenga acceso al celular y donde no tenga acceso a la televisión que esté constantemente diciéndome noticias del coronavirus. Que ese momento de alimentación sea dedicado para eso, solamente para alimentarme. En cuarto lugar, y siguiendo con este tema de la alimentación consciente, al momento de alimentarnos tratemos de que todos nuestros sentidos estén conectados con la alimentación, ya. ¿A qué me refiero con esto? Al hacer consciente las texturas, los sabores, los olores, el sabor de la comida, ya. Muchas veces durante nuestro diario vivir comemos, comemos, comemos y eso tampoco nos permite tener una saciedad quizá adecuada para nosotros. Pero el hecho de que nosotros estemos conscientes de lo que estamos comiendo nos permitirá también el saber de qué nos estamos alimentando y el hacer consciente también en el cuándo estoy satisfecho. Quizás va a ser un poco difícil al tiro añadirlo así como a todas nuestras comidas del día, pero quizás partir por una que sea una de las más importantes de nuestro día y ahí poco a poco irlo como ejecutando en toda la alimentación. En quinto lugar, y siguiendo esta línea de la alimentación consciente, tenemos que destinar tiempo adecuado para nuestra alimentación. Que no sea algo apresurado, sino de que tengamos todo el tiempo necesario para alimentarnos de forma lenta y ojalá con pausas entre bocados. El cerebro, después de 20 minutos, logra recepcionar la señal de saciedad. Por ende, si seguimos alimentándonos de forma rápida, lo más probable es que durante esos 20 minutos ya estemos satisfechos y sigamos comiendo. En sexto lugar, y como una forma de evitar comer sin tener hambre, lo ideal es que si nos sentimos ansiosos o sentimos, por ejemplo, angustia o miedo, tengamos en NAC saludables disponibles de acceso para no llegar a comer quizás otras cosas más calóricas. Por ejemplo, frutos secos, apio, agua, alguna fruta, etc. En séptimo lugar, no todo puede ser restricciones. Date un gusto por lo menos una vez a la semana, que sea como un descanso. Puedes elegir cualquier día en donde tú comas quizás algo que realmente te gusta o sin fijarte, por ejemplo, si es por hambre o si es por darte un gusto. Lo ideal es que también tengas un descanso de todo esto y que no lleves este tema de la alimentación consciente a algo que te cause mayor ansiedad y mayor angustia, quizás por no poder lograrlo. El número ocho y el más importante. Todo cambio tiene que ser paulatino. Todo cambio tiene que ser también de forma consciente y porque uno lo quiere hacer. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de estrés general, en donde lo peor que podemos hacer es autoexigirnos y autocriticarnos algo. Todos somos humanos y todos tenemos derecho a tener distintos sentimientos y emociones a causa de lo que está pasando en el entorno. Todos los cambios se tienen que hacer porque uno quiere hacer el cambio, porque a uno quizás le está afectando una situación que se está manteniendo en el tiempo. Pero todo cambio tiene que ser desde la amabilidad y desde la generosidad y solidaridad con uno mismo. Ningún cambio va a ser efectivo si lo hacemos desde la autoexigencia y la crítica. Y eso, colegas, espero de que estos tips les sirvan principalmente a las personas que están teniendo dificultad con el tema de la alimentación en estos tiempos, que logren quizás llevarlo a cabo dentro de todas las posibilidades que cada uno tiene, pero cada pequeño cambio ya es un logro. Lo ideal es que esto les sirva un poco para sobrellevar ciertas dificultades que pueden aparecer a causa de la crisis sanitaria. Eso, de todo corazón les mando un abrazo y saludo a cada uno. Ojalá se encuentren bien en sus hogares, con sus familias. Y eso, que estén muy bien, cuídense.